ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Sí, buenas tardes Buenas tardes a toda la audiencia de comedios AM1220 donde estamos entre ustedes y nosotros todos los miércoles de 17 a 19 nuestras vidas de comunicación son teléfono 114325 1220 Whatsapp 113037 6895 la app móvil es ecomedios y la web ecomedios.com Estamos acá nuevamente con el doctor Pérez San Martino Hola Oswaldo Hola, ¿qué tal? Con el doctor Ezequiel Domínguez Buenas tardes Y hoy vamos a tratar algunos temas de relevancia de esta realidad siempre tan dinámica argentina, tan dinámica y en muchos casos hoy tan triste por el espectáculo bochornoso que ayer protagonizó el presidente de la República y su vicepresidenta en realidad ayer quedó claramente demostrado que es la presidenta de facto y que es como lo habíamos dicho más de una oportunidad Alberto Fernández un simple vicario un mandamás un alguien que cumple las órdenes que se le imparten ya sea de Cristina Fernández o del Instituto Patria que en realidad viene a ser lo mismo eso quedó claramente marcado ayer en un discurso absolutamente anodino hecho simplemente para satisfacer a su patrona a quien lo puso en la poltrona de presidente de la República Cristina Elizabeth Fernández un discurso hecho para su militancia con una absoluta falta de tino siempre criticando a Macri a Peromacri constantemente y en un momento que tiene que buscar puentes de plata con la oposición justamente lo que está buscando es dinamitarlos veo que la propia tropa de él está absolutamente desgranada sin embargo su tozudez que es la misma que imprime su gestión la vicepresidente lo llevan a cometer estos errores realmente garrafales irritó tanto a la oposición que un sector el sector a lo mejor que se le planta más se pone en una posición más dura que justamente el sector del PRO se retiró de la sesión yo creo que es una actitud que comparto y que creo que debió haber sido compatibilizada con las otras fuerzas políticas que integran juntos por el cambio de todos estos temas del tema de Ucrania del tema de lo que estamos viviendo no solamente con el horror de una guerra sino también con un loco demencial que está llegando a las cosas a límites inusitados y un mundo que no ha comprendido que estamos en presencia de alguien que puede llegar a ser un nuevo Hitler yo veía que a lo mejor algunos mandatarios de otros países parecen que fueran el Chamberlain famoso aquel que firmó un papel sin ningún valor con Hitler donde Hitler se comprometía nada más que recuperar los territorios que habían pertenecido históricamente a Alemania caso de Austria caso de los Sudetes y caso de la Renania pero luego avanzó sobre Checoslovaquia bueno y arrasó hasta que quedó en las puertas de Stalingrado y de esos temas vamos a hablar justamente con Waldo Wolf diputado nacional de Juntos por el Cambio del PRO que está con nosotros que nos acompaña por Zoom hola Waldo ¿cómo estás? hola ¿cómo te va Jorge? un gusto hablar con vos recíproco estoy acá con Ezequiel y con Osvaldo Pérez San Martino y la primera pregunta que te vamos a hacer antes de entrar antes de entrar en el tema de esta carta que es no huir sino que ir justamente a enfrentar el problema que hoy es muy grave que es un problema que es planetario que es el de Rusia con la invasión con la agresión violenta y lacerante y día violatoria de todos los derechos humanos y de los derechos humanos y de todas las convenciones internacionales pero previamente te quiero preguntar por el espectáculo tan triste que dio ayer el presidente y su vicepresidenta no solamente entrando en el minuto de silencio famoso donde se acomodaba el pelo ella donde él tiraba besitos para la tribuna en un claro desprecio por los conciudadanos muertos por el COVID los más de 120.000 y también por los que están muriendo en estos momentos en Ucrania bueno tal cual vos lo dijiste un un espectáculo que lamentablemente nos tienen acostumbrados el presidente una vez más tuvo eh otra posibilidad de hablar para el país de tener un discurso grande continente y tuvo un discurso chiquito casi psicoanalítico hablándole a quien la puso como lo puso como presidente tendenciero bravucón mentiroso eh un hombre que es ejemplo en la casa de muchos argentinos hoy eh ejemplo de decirle a un hijo no sea mentiroso como Alberto Fernández tristemente porque es un hombre que además casi te diría que no hace falta ser un gran eh técnico en cuestiones vinculadas al psicoanálisis ¿no? cuando le gritaron mentiroso se pone loco eh ayer Cornejo le dijo mentiroso bueno le dijimos varios ¿no? porque estaba incluso estaba mintiendo con las cifras que da el propio Ministerio de Economía respecto de la pobreza la desocupación la reactivación económica eh y bueno eso es lo que tenemos una un minuente una vicepresidente que puso a un presidente y un presidente que gobierna para satisfacerla de ella cuyo objetivo es la impunidad perpetuarse en el poder hacerse de las cajas mantener un estatus quo que la conserva en el lugar en el que está ¿no? Exactamente perdón yo no tenía muchas dudas acerca de que ese iba a ser el sentido del discurso porque está de acuerdo con los antecedentes sin embargo no sé si ustedes lo vieron cuando él ingresaba y lo sale a recibir lo que se llama creo la Comisión de Exterior eh y saluda a los distintos diputados en un momento se detiene frente a Gerardo Milman no sé si lo vieron y y más y lo saluda con le dedica más tiempo y con un eh con un gesto aparentemente más afectuoso que a los propios diputados Kirchner y entonces pensé digamos tal vez entró en razones y como necesita de la oposición va a tener una actitud distinta pero bueno fue no sé si el mismo y contiene como decía Whitman en su poema famoso contiene multitudes y el mismo que hace eso a los pocos minutos es el que injuria a la oposición insiste con las denuncias penales absurdas mientras insiste también con que predica la unión nacional no sé como lo viste eso si yo sabía lo que le estaba diciendo al diputado Milman le estaba pidiendo que haga un minuto de silencio por Ucrania pero tiene esa cuestión es un disociado un hombre que por ahí de repente habla de manera afable y de repente se le trastoca la cara y le habla a la tribuna y enardese a los propios logrando esos aplausos ayer dijo que ellos habían transparentado la obra pública con Cristina Fernández de Quimel sentada al lado estaba procesada por una asociación ilícita con 27 empresarios que se autoinculparon diciendo que le llevaban la coima sobre el precio de la obra pública si no fuera trágico sería solamente simpático así que así es él ¿no? Sí realmente sorprendió esa actitud ya de entrada ella le marca como diríamos futbolísticamente la cancha cuando le dice que le saca el barrijo no, de entrada le hace sacar el barrijo o sea yo creo que ya este muchacho la dignidad la perdió hace rato yo tengo una anécdota personal que algún día la contaré pero cuando yo tenía buena relación con él allá por después que dejó de ser jefe de gabinete yo he hablado con él y parecía que la dignidad era un valor absolutamente desechable cuando uno llega a los altos vértices del poder político pero nunca pensé que llegara a estos extremos que la falta de respeto fuera pública y que él no lo supiera parar incluso más le dijo cuando le dijo ahora tenés que pedir un minuto silencio pero después le dijo mirando el sector nuestro de la bancada de Juntos por el Cambio hay que saber esperar o sea toda una cosa de lo más desagradable uno comparaba anoche cuando yo veía la iniciación del periodo ordinario de sesiones en Washington a Joe Biden a Kamara Harris y a Nancy Pelosi la diferencia abismal pero por qué me dicen muchos pero la oposición también lo aplaudía a Biden pero porque Biden al respeto se lo ganó no es como este hombre que se autoincrimina pero yendo a otro tema me parece muy relevante esta carta que han mandado con Patricia y un grupo de diputados con Patricia Bullrich para ir a Kiev y hacer una presentación ante tribunales internacionales cuéntanos un poco más de esto Waldo no la verdad que es una idea del diputado Milman la que yo suscribí de promover a través de distintos organismos internacionales hay un organismo internacional que nuclea parlamentario de todo el mundo y también están las Naciones Unidas hablamos acá con el encargado de negocio de la embajada de Ucrania de la Argentina proponiendo así como una fuerza multilateral de legisladores de todo el mundo que vayamos con algún tipo de cobertura vinculada a lo diplomático para bueno para solidarizarnos y para poner el cuerpo y para pedir que termine esta invasión que es una locura tal cual vos lo describías en la introducción a mi nota uno pensaba que este tipo de situaciones sobre todo en países grandes pertenecientes al concierto de las naciones ya estaba totalmente superado lamentablemente y no menos repudiable se escucha a veces de países excepcionistas más pequeños en alguna región pequeña de los Balcanes en alguna región de África pero y eso no está bien pero pensar en Rusia en Ucrania en países totalmente insertos en el concierto de la democracia de las instituciones de los organismos internacionales parecía algo totalmente imposible y ahora lo vemos por tele y es una locura así que eso es lo que propusimos bueno trabajaremos en eso hoy lo veo poco probable pero es una deslamación con ese espíritu volviendo al plano doméstico ahora el gran tema que se viene es el acuerdo con el fondo monetario sobre el que todavía no tenemos conocimiento exacto de cuál es el contenido del texto se suele decir falta la letra chica yo creo que falta todo me parece que decir letra chica es minimizar contenidos sustanciales del acuerdo pero mi pregunta es no quisiera estar en los zapatos de la oposición no ser un diputado de Juntos por el Cambio en este momento respecto de ese tema porque imagino que es una posición muy difícil de adoptar por un lado hay una responsabilidad institucional respecto del país de que la Argentina cuente con un acuerdo que no caiga en default por otro lado sería extraño que ese acuerdo fuera aprobado por la oposición y no por importantes sectores del propio oficialismo que le harían pagar a la oposición después o intentarían hacerle pagar los costos políticos así que bueno te quería preguntar cuál es la postura si es que ya hay alguna postura unificada al respecto no, no hay postura unificada decirte que no no me molesta ni entiendo tu analogía y sé que lo hiciste con simpatía de estar en mis zapatos porque lo vamos a ir en los zapatos de los que hacemos esto con responsabilidad plena yo te adelanto hoy mi posición hoy de ninguna manera si el bloque oficialista no vota de manera unificada hoy a esta hora yo voy a votar a favor porque además considero y y y y y argumento de que ellos se tienen que hacer cargo de lo que van a hacer como nos hicimos cargo nosotros de de nuestras decisiones políticas y y el juego de la democracia hizo que la ciudadanía no vote a favor en contra y no hay ninguna posibilidad de caer en default porque el presidente tiene dos herramientas como para ser responsable en caso de que no consiga la primera es la derogación de la ley que hace que pase por el congreso y la segunda es un un decreto de necesidad y urgencia para aprobar el memorándum que se ha firmado así que de ninguna manera será responsabilidad nuestra si se cae en default incluso una tercera herramienta que tenemos porque incluso aunque el presidente incurra en la irresponsabilidad de no hacerse cargo de caer en default cosa que yo creo que es imposible porque no puede gobernar sin un acuerdo con el fondo nosotros tenemos siempre la herramienta de al otro día que incurra en default presentar un proyecto de ley por el cual nosotros ponemos las condiciones que presentamos un proyecto para legislar y tratar el acuerdo así que yo no me voy a dejar correr con la psicopatía que se cae en default de culpa nuestra porque el gobierno tiene los votos vinieron juntos al poder la fórmula era Cristina Fernández de Quirme y Alberto Fernández en el orden que quieran declamativo real infundado y tienen las herramientas como para no caer en default y ellos se tienen que hacer cargo de la decisión que tomen todos juntos si ellos votasen todos juntos evaluaría la posibilidad estoy dispuesto a evaluar la posibilidad de acompañar si no vota todos juntos el bloque del oficialismo de ninguna manera hoy a esta hora yo considero que nosotros tendremos que votar a favor sí darle el quórum pero que se hagan cargo entre ellos de la decisión que tome no, sí a mí me parece totalmente acertado y es la decisión que yo comparto contigo y que si fuera diputado tomaría pero además pondría que seguro que vos esto también lo has dicho más de una oportunidad porque es un apotegma de campaña pondría como condición que esto no implica cualquier acuerdo con el fondo la posibilidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes porque es la asfixia ya que tiene el privado entonces entonces me parece que ya el privado y todos nosotros para alimentar un estado elefantiásico un estado estúpido bobo que no satisface las necesidades más elementales de la gente absolutamente absolutamente pero digo ustedes que son hombres de la política formados informados y activistas digo instalar una realidad esta psicopatía de que la Argentina no puede caer en default que no puede caer el presidente de la nación tiene las herramientas como para que no caiga y si él hizo pasar esto por el congreso y está muy bien que traiga los los votos de su bloque y que sea en cargo de lo que decide así que esa es un poco la postura de esta hora Ezequiel ¿qué tal Waldo? y además quería agregar a ver si al análisis que el mismo presidente de alguna manera en su discurso de ayer chicaneó a la oposición hablando de Mauricio Macri y que la deuda la había contraído él con lo cual pareciera que la estrategia de Alberto Fernández es que la oposición se levante digamos está está de alguna manera forzando a que pase esto que vos estás diciendo bueno sí yo no voy a entrar en la estrategia de él lo que hago lo hago pensando en 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 lo que yo considero que lo mejor para el país y lo mejor para el país es que quede bien claro quién es la oposición yo creo en el rol de la oposición viste que a veces se denostan como si fuera oposición estaría mal o como si fuera oposición debería hacer ser funcional al oficialismo y la oposición está justamente para eso para ser contralor del Estado para equilibrar los poderes para que no tengan la suma del poder público para que no tengan mayorías especiales y hoy la oposición tiene que decir este crédito lo han negociado ustedes nosotros no estamos de acuerdo con con la negociación es una bomba que pasa al gobierno siguiente lo que han hecho es lo que hacen siempre se dejan en cepada toda la Argentina se utilizan todas las reservas que puedan conseguir para bancar el subsidio a la energía sobre todo en la zona de sus votantes y vemos en el 23 a ver qué pasa y nosotros no lo vamos a acompañar le vamos a dar cuórum para que lo saquen y se hagan cargo de lo que hace y después la ciudadanía a través de la suma decidirá si lo que hicimos o lo que hicieron ellos está bien o mal o lo acompañan o no lo acompañan pero pero no vamos a caer en esa en esa psicopatía de permitirle al gobierno que sea oficialismo y oposición a mi propósito así que lo que está haciendo Waldo querido muchísimas gracias siempre muy claros tus conceptos y bueno esperemos que a veces uno siempre tiene que tener esa llamita interior de que impere la sensatez primero en el mundo y después también que impere nuestro país lo que pasa que yo creo que es más fácil en el mundo que en nuestro país porque esta gente es una banda de personas que solamente se miran el ombligo mira el interés personal y les importa un comino al país muchísimas gracias Waldo querido un abrazo grande chau chau gracias adiós y seguimos y la verdad que yo lo digo con dolor pero estaba repasando algunas cosas y yo escuchaba ayer que en estado más estado más estado salgan por la calle yo venía caminando recién por la calle de Zipacha y gente que puede realizar algún tipo de tarea algún tipo de trabajo algún tipo de oficio tirados en la calle sobre colchones porque seguramente tienen un plan de trabajar y no me vengan con el argumento que esto es de señora gorda como cuando me decían los televisores en la villa porque no es argumento de señora gorda era director general de migraciones director nacional de migraciones el doctor Totó García Totó porque lo conocemos por ese sobrenombre y me decía que todo venezolano había llegado creo que en ese momento había un contingente muy importante todo venezolano que venía a la Argentina aún con títulos terciarios y títulos de posgrado trabajaban conseguían trabajo Piquetto contó en una oportunidad que no había gente que quisiera levantar la cosecha frutícola en el Alto Valle del Río Negro y uno cuando ve esto de Paraguay hasta acá vi 6 personas tiradas en colchones no eran discapacitados eran tipos que estaban fuertes tirados descalzos durmiendo a plena luz del día y porque claro reciben el plan trabajar limpian unos vidrios y vuelvo a insistir no es argumento de señora gorda ni de clase alta es simplemente una realidad que nosotros no alcanzamos a comprender porque la cultura del esfuerzo la cultura del trabajo ya se abandonó en nuestro país y esto es a uno lo que le afecta y cuando uno dice no tienen que ser mucho más partícipes las personas que tienen un poder adquisitivo más alto ahora van a poner el tema de las tarifas va a ser segmentado el 10% con mayor capacidad contributiva va a recibir unas tarifas mucho más elevadas que el resto ahora por qué esa persona que está en el 10% más rico de la población si por ahí se aprieta o se reduce para consumir menos gas menos electricidad por qué va a tener que seguir siempre castigada yo era chico y mi vieja iba atrás mío y te pasaría vos Osvaldo que iban atrás nuestro y éramos hogar de clase media padres profesionales iba atrás nuestra pagando la luz y te decía que sos socio de la no sé si era la sala la Cegua Cade la Ítalo la Ítalo que sos socio de la Ítalo y en el verano en el invierno te ponían la bolsa de dormir si tenías frío por qué porque era caro porque siempre fue caro lo que pasa es que como es en el mundo en el mundo como es actualmente andá al Uruguay andá al Uruguay y abrí la canilla como hablan acá que uno se va a duchar y le deja no, total es gratis gratis no se paga esto señores y de esta manera lo único que estamos haciendo es generando yo lo escuchaba hablar a Alberto Fernández claro, vivió siempre de la teta del Estado entonces claro el tipo este que le importa ahora él dice que no va a haber tarifazos no va a haber tarifazos pero qué se refiere con eso porque qué es tarifazo si las tarifas están tan bajas como lo son actualmente cualquier aumento mínimamente razonable va a ser alto esto es así entonces a eso lo llamamos tarifazo él lo llamará le pondrán como siempre algún eufemismo pero es inevitable porque además esto perdón ya lo hemos dicho muchas veces genera la necesidad de importación de combustible hoy el petróleo lo veíamos ahí en una pantalla de televisión que tenemos subió todavía más es decir son costos fiscales altísimos insostenibles yo lo que pensaba viendo el discurso de ayer que el gran logro es no hacer una reforma previsional y no hacer una reforma laboral y digo pero es lo que la Argentina necesita estamos necesitando incluir un montón de gente estamos necesitando mejorar nuestro sistema previsional porque no da basto porque no le está dando resultados a los jubilados entonces eso es lo que tenemos que reformar justamente tenemos que mejorar estas dos instancias si vos te estás jactando de que no vas a tocar ese lugar bueno estamos equivocados con fondo o sin fondo yo puse algo así en Twitter como que muchas veces los presidentes no pueden llevar adelante las reformas que quieren porque no tienen mayoría legislativa o por distintos factores es el primer caso de un presidente que se jacta de no promover ninguna reforma su programa es no tocar absolutamente nada como si la Argentina viviera en un estado maravilloso es rarísimo ¿no? Disney es así bueno pero el mismo en un pasaje del discurso yo tengo unas anotaciones que las hice muy muy a mano alzada en un pasaje del discurso dijo que que sin ajuste y con incremento del gasto real se va a levantar el país ahora sin ajuste no estamos hablando de ajuste estamos hablando que por lo menos las tarifas tienen que acompañar a la inflación no dice que las tarifas van a estar por debajo del aumento del salario real eso es eso es una fantasía o sea eso lo de allá es un catálogo de ilusiones el bienestar general realismo mágico realismo mágico pero es un catálogo de buenas ilusiones pero no insiste en lo mismo vamos a seguir apretando yo digo vamos a seguir apretando vas al consulado uruguayo la embajada uruguaya cada día aumenta más la gente que está pidiendo la residencia porque es lógico el tipo que está ganando acá con una presión tributaria como la que tenés que ha subido escandalosamente en los últimos años el empleo público durante nuestro gobierno cayó el empleo público y subió el empleo privado ahora es un festival de empleo público el Estado y bueno eso de algún lado tiene que salir entonces esto es a uno recién mirábamos en la pantalla de televisión que Ucrania en plena guerra colocó un bono a una tasa menor que la Argentina eso no tiene que pero avivate pibe o tu jefa avívense pero bueno Jorge aún países que están dentro de una tónica ideológica similar por lo menos en la retórica como Bolivia con Evo Morales se endeudaban a tasas bajísimas porque tendrán muchas cosas pero no comen vidrio macroeconómicamente saben que hay que tener ciertos equilibrios claro esto es el ABC no es de izquierda o de derecha entran 100 ¿cuántos veces? entran 100 en tu casa no podés gastar 120 pibe lo tenés que sacar de un otro lado si no así la cosa no camina porque alguien está pagando esa diferencia no hay que algo mágico y acá ayer decía más Estado más Estado uno siente eso y es como que te están ahorcando no sé por ejemplo hablan dice más recaudación la más recaudación que es más algo tributario porque si no tenés si la recaudación fuera acompañada en un aumento de la producción dice no van a generar dólares por las exportaciones pero quién te va a exportar si el tipo exporta le pagan a 100 y cuando compra los insumos lo compra a 200 ¿qué productor agropecuario va a exportar? tiene que ser un demente o se cree que todos son patriotas para seguir alimentando la cámpora pero ellos las 3 cajas básicas que tienen ANSES Aerolíneas PAMI o 4 y no sé cuál es la otra y ANSES PAMI y Aerolíneas Argentinas no la largan además todas las políticas tienen un sesgo anti exportador y cuando y hasta se ponen prohibiciones a la exportación de carne por ejemplo es decir se anuncia algo que en los hechos después se hace lo contrario no definió un programa económico o cómo va a ser para hacer crecer las exportaciones crecer el país que era lo que todos estábamos esperando de alguna manera que nos marque bueno qué es lo que vamos a hacer para hacer crecer la Argentina por lo menos un rumbo o que no sea con precisiones técnicas que no corresponden a ese tipo de discurso me permiten que disienta yo no creo nada porque la única política de Estado es el vamos viendo para salir al paso es como el tipo que va dando materias en la facultad y las va y lo bocha en una va a la otra y va viendo cómo van a los tumbos porque ellos tienen solamente dos objetivos cuidar la caja para que los niños de la cámpora que ya no son niños ya son bastante bolsudos como diría una abuela mía sigan teniendo la posibilidad de poder tener fondos necesarios como para volver al gobierno bueno lo decía vos que Brienza el periodista decía si nosotros no robamos con qué vamos a poder alimentar las campañas políticas alimentar nuestra tropa y por el otro lado la impunidad de Cristina eso está claro ¿para mantenerse en el gobierno deberían tratar de hacer algo porque que mínimamente mejore la realidad porque de lo contrario esto va a ir increyendo y en algún momento va a explotar espero que no pero ahora vamos a la pausa porque después hay un capítulo muy interesante con una mirada muy fuerte de Rosencrantz el presidente cuando estaba hablando que revela realmente que es un hombre de temple vamos a la pausa Estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos con el análisis del discurso de ayer que no cumplió con lo que marca la constitución nacional el artículo 99 ¿no es cierto Osvaldo? Bueno no esperábamos que cumpliera con la constitución esperábamos por lo menos que no fuera tan tan arraigado en esa tendencia que tiene a injuriar a la oposición cuando más la necesita ¿no? y seguir con una denuncia penal sobre el crédito que tomó Macri todo lo único que hacen es aferrarse a Macri es una tabla de salvación bueno pero inauguraron otro capítulo antes era A pero Macri solo ahora es A pero la corte y ahí tuvo una la verdad que uno ya ha perdido la capacidad de asombro porque que lo inviten a los miembros más altos del poder judicial para denostarlos cuando ellos mismos para evitar el mal trago para evitar un momento de tensión pidieron estar presentes por Zoom que hubiera sido razonable si sabés que los vas es de majadero que el anfitrión que en este caso era el presidente de la república que insulte al invitado al huésped a quien lo invita a participar de la sesión inaugural del periodo ordinario de sesiones pero además hubo otro hecho que pasó desapercibido que una persona con mucha dignidad el procurador Eduardo Casal en lugar de sentarlo adelante con los ministros de la corte porque él tiene un rango igual al de ministro de la corte lo mandaban a la tercera galería arriba donde estaba la Carlotto donde estaba Moyano y toda la trup y con mucha dignidad Casal dijo lo voy a ver por televisión la corte estuvo estuvo en el lugar que le correspondía y realmente uno compara de vuelta con lo que vimos en Estados Unidos que los ministros de la corte estaban incluso con la toga mostrar un respeto un respeto por la investidura de otro poder acá fue al extremo de decirle que tenía una complicidad una complicidad silenciosa con el poder económico y que dejaban en el armario cajoneados a los expedientes que podían afectar a ese poder económico se refería al sistema de telecomunicaciones que es otro de los problemas que quieren ver cómo pueden soslayar cómo pueden para coptar y generar una voz o mejor dicho un sistema monocorte en todos los medios de comunicación pero fue muy digno la mirada porque ya que ellos se manejan con gestos y con miradas sin hacer show el expresidente de la corte el ministro Carlos Rosencrant lo miró al presidente con una mirada realmente que fulminante que es como debe ser por supuesto cuando terminaron no hubo saludos ni nada porque yo creo quiero tu opinión yo sé que es una tradición es una tradición que vayan los jueces de la corte como lo es en Estados Unidos lo vimos ayer a la noche en el State of the Union que llegan con susto pero a mí me parece por lo menos en la Argentina que no deberían ir porque no deja de ser un acto político el Congreso es un ámbito político y es probable que se digan cosas con las que los jueces de la corte puedan estar en total desacuerdo y deben estar ahí poniendo la cara y en todo caso haciendo alguna mirada fuerte como decís vos que hubo por parte de alguno de ellos que tampoco seguramente ellos querrían hacerlo porque no es la forma de expresarse de los jueces yo les propondría a los jueces de la corte que no vayan nunca más no me parece que sea algo necesario pero bueno pero es el único es el único momento donde se juntan los tres poderes es un símbolo del poder de unidad que está bueno o estaría bueno que la Argentina lo ejerzamos porque los símbolos del poder son importantes pero cuando eso no se da en términos institucionales sino que se da en términos tan partidarios como son estos actos de inauguración del periodo de sesiones ordinarias me parece que los jueces de la corte quedan expuestos a aparecer como consintiendos digamos frases con las que no coinciden y tampoco podrían cuestionarlas porque ellos no deben inmiscuir claro o tampoco podrían hacer como el bloque del pro que se va o como cornejo que le grita entonces yo no le encuentro demasiado sentido recordaba mientras iba hablando que en alguna oportunidad los jueces de la corte de los Estados Unidos no fueron o por lo menos no fue el presidente que fue en 1937 cuando Roosevelt estaba proponiendo la ampliación que finalmente se frustró por suerte para los Estados Unidos lo que hizo después Menem exitosamente Roosevelt no lo consiguió y tenía un enfrentamiento muy serio con la corte y en esa oportunidad por lo menos el presidente no fue pero es otra cosa porque allá ahí oíamos el discurso y lo veíamos y ellos el discurso por supuesto que el presidente expresa su agenda y expresa sus proyectos y en algunos casos lo aplauden todos seguramente cuando hablaba de lo de Ucrania y en otros lo aplaudirán los demócratas y los republicanos se quedarán callados no dicen nada pero todo muy ordenado muy prolijito es distinto a lo que pasa en la Argentina entonces me parece que mientras sigamos en ese fango no creo conveniente que haya jueces de la corte presente es mi opinión en la última creo que en una oportunidad no sé en qué periodo ordinario de sesiones no sé si fue en el anterior me parece cuando se inauguró el periodo del 2021 estaban por Zoom también estuvieron por Zoom por el tema de la pandemia pero aprovecharon la volteada porque en el primero estuvieron y también recibieron fuertes sacudones por parte del presidente de la república perdón un pequeño comentario sí Luis buenas tardes a mí me parece que hay algo que también se ha roto vos hablabas de lo simbólico y lo institucional y es que en realidad entre poderes tiene que haber de alguna manera una coordinación de situaciones y no puede decirse lo que se dijo de la corte en presencia de los jueces de la corte sin que haya tenido la oportunidad de saber que eso se iba a decir y definir ahí si iban a estar presentes o no es decir acá hay una cuestión que me parece que es una falta de ética muy grave decir una cosa tan grosera que además carece totalmente de fundamentos ¿no es cierto? para decírselos en la cara a quienes son invitados y aunque fuera verdad no se pueden defender en ese momento entonces ahí está la bajeza digamos de decir algo ahí que no tiene micrófono es una cuestión de educación claro son invitados vos invitas a alguien en tu casa para insultarlo porque además perdón no pueden defenderse en el momento pero si después mediante declaraciones los diputados y senadores de la oposición de hecho en los Estados Unidos ya es una práctica que después del discurso del presidente habla uno de los jefes de la oposición y responde pero los jueces no pueden porque no corresponde que hagan eso entonces ellos están en la peor de la situación es que además si ellos hablaran en contra del poder ejecutivo después podrían ser recusados exactamente y si hacen declaraciones en contra nos pasó con nuestro amigo Raúl Ple que se tuvo que masticar en el juicio con Cristina de no decir absolutamente nada y Cristina lo estaba injuriando porque el mismo me lo dijo si yo llegaba a decir algo en ese momento a saltar era lo que estaba esperando ella para recusarle y con esto terminamos porque tenemos a nuestro invitado que está nuestro querido amigo Ricardo Fernández Núñez que nos está esperando simplemente para concluir esto después tenemos les quiero decir que le echó también la culpa a la proliferación del narcotráfico en Rosario a que no existía todavía implementado código progresal penal federal allí y esto es una mentira porque yo estuve penando dos años con la senadora Anabel Fernández Agasti para que se implementara en Rosario y esta senadora no lo hizo ni en Rosario ni en Nena Mendoza que eran las metas que teníamos en esa comisión bicameral vamos a nuestro primer invitado bueno nuestro segundo invitado pero estuvo Waldo Wolf y ahora va a estar también luego Jesús Rodríguez pero tenemos una media hora larga para hablar con nuestro querido amigo Ricardo Fernández Núñez primero te estoy viendo por el monitor Ricardo te veo muy bien gracias a Dios porque estás pasando horas muy tensas muy difíciles y contarnos un poco cómo está la situación nosotros estamos viendo recién comentamos algo que es bastante triste para la Argentina también más allá de los vaivenes pamboleantes de nuestro presidente y en relación con lo que está pasando en Ucrania y su comportamiento insolidario veíamos que Ucrania está colocando en plena guerra para bonos a una tasa inferior de los que los está colocando la Argentina eso realmente es preocupante porque está por ser parte de la comunidad europea debe ser claro sí, sí, sí y bueno y vemos nosotros que esto está lo que pensaba ser un paseo triunfal por parte de Putin se está transformando me parece que ya en una situación bastante dramática no solamente por las horas que está viviendo el pueblo ucraniano sino por la férrea defensa que está haciendo hoy lo comentábamos también avanzando con un diputado nacional con Pablo Tonelli que era un ejemplo en nacionalismo ucraniano como están defendiendo sus libertades sus derechos y su tierra contanos un poco cómo ves todo esto y cómo ves no te pedimos futurología porque es muy difícil pero cómo ves que esto puede terminar bueno siete días de invasión siete días de ataque y todavía no se han podido hacer del país que era lo que vos decís era un paseo de dos días voltear al presidente Zelensky poner un presidente acorde al movimiento pro ruso y de ahí manejar el país para que no fuera un corredor de la NATO o de la OTAN pero lo cierto es que lo cierto es que no está ganando la guerra Putin no está ganando la guerra y no la está ganando aunque esté destrozando ciudades como Harkov aunque esté bombardeando Chitomer aunque haya tomado hoy que es muy importante la ciudad de Zaporizh Zaporizh es un centro nuclear importante que provee no solamente energía nuclear a energía a Polonia a Ucrania sino a una gran cantidad de un gran cantidad de componente europeo de la energía y está en manos de los rusos también está en manos de los rusos Chernobyl que bueno Chernobyl es una cáscara digamos es una especie de sarcófago pero ellos han tenido muchísimo interés en hacerse de estas de estas de estas puntas estratégicas y han logrado hasta ahora hacerse de algunas ciudades pero no han logrado avanzar no han logrado avanzar lo suficiente y la prueba de que no han logrado avanzar lo suficiente es que si uno mira el mapa de Ucrania cuando empezó la invasión y lo compara con el de hoy va a ver que las tropas todavía están casi en la misma posición salvo las ciudades tomadas es decir hacen incursiones toman la ciudad en algunos casos las retoman los ucranianos y este vuelven o se quedan ahí el tema fundamental para mí que lo vivo día a día y que lo dejé hace pocas horas el tema fundamental para mí es que que es lo que viene con este con Putin o sea Putin puso la vara muy alta del principio en diciembre en diciembre le pidió a la Nato que le dijera por escrito que Ucrania no iba a entrar nunca más en la OTAN y que iban a retrotraer el sistema armamentístico digamos de los países ex socialistas que habían ingresado a la Unión Europea al año 97 una vara muy muy alta porque hay países y países pero entre esos países está Polonia que Polonia hoy yo estoy hoy en Polonia Polonia hoy vive no el pánico pero sí el temor a que Putin gane la guerra de Ucrania y quede frontera de por medio con Polonia Polonia odia a los rusos odia a los rusos y como también los odia a Ucrania ¿cierto? entonces a mí me parece que para no hacer un análisis tan profundo porque también me quiero referir a algo que ustedes estaban tratando recién a mí me parece que a Putin le fallaron las cosas le falló el plan en primer lugar le falló el plan porque se encontró con tres ejércitos en Ucrania se encontró con tres ejércitos el primer ejército es el ejército regular un ejército que ha peleado en todos lados en todos lados tuvo una Gabinistán fue un ejército de ocupación en la República Checa tiene una tradición guerrera muy importante aunque estaba medio desarmado por la gestión de un presidente pro-ruso que se llamaba Víctor Yanukovic ha mantenido siempre este espíritu de lucha y este nacionalismo puro que tienen los ucranianos con su prosapia cosaca no nos olvidemos que en algún momento se llamaron la República cosaco-ucraniana ese ejército es un ejército muy agarrido y está peleando cada metro del territorio el otro ejército que se ha encontrado Putin es el ejército de los voluntarios hoy hay los que se llaman comandos de autodefensa que están en todo el país en todos los pueblos cuidando los pueblos realmente en una forma que a veces asusta porque son muy violentos en el trato para hasta que descubren que uno no es el enemigo en la documentación en quedarse atrás en apuntar y esa gente son también estos comandos de autodefensa están formados por reservistas que son cientos de miles porque Ucrania está hace ocho años en guerra con las provincias separatistas y por ahí han pasado durante ocho años cientos de miles de soldados que hoy son reservistas yo en mis empresas cedí algunos soldados por ley para que cumplieran su deber y después hay un ejército que yo no lo había visto nunca pero debe haber sido el ejército de las invasiones inglesas el mismo de las invasiones inglesas de Argentina ¿no? porque está el ejército de las casas el ejército de los hogares el gobierno les enseñó a armar bombas Molotov a todos los ucranianos por televisión y en todas las casas de los ucranianos han armado bombas Molotov con kerosene con nafta con el mechero y aunque parezca mentira con botellas de vino cedidas por las embotelladoras o las fábricas de vino o las bodegas de vino toda esa trama es prácticamente impenetrable y lo que hay que hacer lo único que pueden hacer es destruirla es posible que lo hagan pero después viene el otro aspecto que para mí ha sido fundamental miren nosotros estábamos todos todos los que estamos en este en este tema estábamos metidos en el en esta cuestión estábamos muy enojados con la con la comunidad europea y muy enojados con el presidente Biden porque el presidente Biden decía vamos el jueves invaden el miércoles invaden o sea tenía fecha fija era un loto y uno decía pero si saben que van a invadir paren los sabonas claro bueno en 72 horas en las últimas 72 horas el mundo el todo el mundo se puso en marcha para aislar definitivamente a Rusia Rusia no tiene nada hoy internacional nada internacional que no esté afectado por las sanciones todo pero lo que se les ocurra de lo que quieran que hablemos está afectado por las sanciones que han impuesto o los gobiernos o las instituciones de diversas actividades y lo que faltaba era hoy hoy tuvo hubo dos resoluciones muy importantes una fue la resolución de las Naciones Unidas que condenó la invasión y bueno como no es vinculante hubo abstenciones como siempre esa es una pero la que para mí es más importante desde mi punto de vista personal de mi percepción el pronunciamiento de la Unión Europea porque la Unión Europea hoy votó de incorporar como miembro proponente a Ucrania y a partir de ese momento están amalgamados dentro de la comunidad europea que es un bloque de 350 millones de habitantes hoy y que está soportado por la NATO que tiene atrás también a Estados Unidos entonces me parece que se le está poniendo muy difícil la situación y que las charlas de ayer que estuvieron tan alterados el único defecto que han tenido es que al sentarse a charlar no pudieron imponer el cese del fuego porque ese cese del fuego no le conviene a Rusia y no lo pudieron imponer porque por supuesto la delegación rusa iba con estas instrucciones pero es la pena es que no hayan podido imponer el cese del fuego porque eso a Ucrania le va a costar más sangre y más territorio lo que está haciendo hoy y todo ese despliegue que hicieron de camiones que vimos 60 y pico de kilómetros bueno eso está directamente relacionado con la necesidad de ganar territorio para cuando venga el cese del fuego como el cese del fuego viene con una orden de stand-by territorial Rusia tenga la mayor cantidad posible de territorio para sentarse a negociar de diferente manera ahora bien resulta que estamos hablando de Rusia invadiendo Ucrania y el tema de acá nació con las repúblicas separatistas el tema del conflicto nació porque sublevaron Rusia sublevó la región de Donbass provincia Lugansk y Donetsk y ese fue la entrada ese fue el momento que entró en guerra Rusia Ucrania Ucrania está en guerra con las repúblicas separatistas no estaba en guerra con Rusia entonces hemos llegado a una situación bastante inorgánica porque de la guerra contra las repúblicas separatistas apareció la intervención armada de Rusia que reconoce a las repúblicas separatistas y decide ayudar para mantener la paz y manda la cantidad que manda y que en definitiva descubre que esta guerra no es con Ucrania esta guerra es de Rusia con el occidente y el que no lo pueda ver así no no va a tener una lectura este va a tener una lectura equivocada como la han tenido hasta ahora con Putin Putin es un tipo absolutamente predecible absolutamente predecible cuando invadió Crimea el día dos días antes dijo esa tierra que nos pertenece que fue la cuna y a los dos días aparecieron disfrazados de soldados de nada una cantidad de soldados rusos con maquinaria rusa tomaron la tomaron la la península de Crimea llamaron un referendo que no todavía no está reconocido por a nivel internacional y a las 48 horas la anexaron ¿cierto? y él lo dijo el martes el martes cuando dijo cuando desconoció el origen nacional de los ucranianos y además desconoció la etnia ucraniana pero además dijo que era un gobierno de corruptos y drogadictos y de derechistas de ultraderechistas ese día estaba diciendo dentro de pocas horas voy a invadir ¿no? o sea es un tipo muy muy predecible y por eso ahora me doy cuenta que Biden tenía razón este tenía fecha para invadir y lo hizo el día que quiso vamos perdón una pregunta espera no porque tenemos que ir a la pausa los corre el noticiero vamos dos minutos y volvemos Ricardo tenemos un rato largo todavía un abrazo enorme preside venga desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios eco noticias toda la información al instante dos minutos transcurrieron desde las 18 horas en la república argentina en la ciudad de buenos aires con el cielo completamente despejado tenemos una temperatura de 30 grados la humedad alcanza de 37% y el servicio meteorológico anuncia para mañana jueves el cielo parcialmente nublado con una mínima de 22 y una máxima de 26 grados en su primera parte de guerra Rusia admite 498 soldados muertos en la invasión a Ucrania y con apoyo de la Argentina la asamblea de Naciones Unidas deploró la agresión a este país fue en una reunión convocada en forma extraordinaria por la guerra votó con 141 países contra la invasión rusa y también patrocinó el documento por otra parte en el ministerio de agricultura de la nación que conduce Julián Domínguez el ministro se reunió con el embajador en Rusia estuvieron analizando junto a los agregados comerciales cuál puede ser el próximo escenario teniendo en cuenta que los bloqueos comerciales y sobre todo financieros son los que más pueden perjudicar el comercio entre la Argentina y Rusia y la Argentina y Ucrania teniendo en cuenta además que no es un comercio muy grande pero sí hay preocupación por lo que pueda ocurrir a futuro con los precios de los commodities estos son los productos básicos de la economía que la Argentina suele exportar al mundo y también se sigue con atención lo que suceda con los mercados internacionales y las posibilidades que se le abren al país sin dejar de expresar los funcionarios nacionales que ante una crisis humanitaria tan grande lo mínimo lo menos que se puede hacer es especular con conseguir nuevos mercados desde luego sostenían cerca de Julián Domínguez que esta es una situación extraordinaria en donde solamente los pueblos son los que sufren y cortar alimentos o que haya sanciones por los cuales los países no reciban bienes alimenticios se trataría de un crimen también un crimen horrendo por lo que el gobierno va a apostar a continuar trabajando con europeos y también con aquellos referentes del mercado asiático teniendo en cuenta lo que ocurra en los mercados internacionales de commodities en Buenos Aires un informe de Antonio de Ramos la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.com 0800 222 725 583 RENEMP número 1179 24 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia la cámara de comercio la cámara de comercio italiana 8181-65900 como somos y como vivimos estás dando vos Osvaldo y los comentarios y Osvaldo Ricardo los comentarios que estás haciendo él me dice con absoluta franqueza y mirá que él mira la televisión Osvaldo también como todos nosotros y si esos comentarios no los estoy escuchando en la televisión local ni en las cadenas internacionales son muy pero muy acertados ya te dije que te van a contratar todas las cadenas las grandes cadenas periodísticas del mundo por estos comentarios de los casés que la verdad que son muy acertados muy sesudos habíamos quedado en el tema de que Biden había anticipado casi quirúrgicamente cuando se iba a producir esta invasión y acá te quería hacer una pregunta Luis Sebasco que hoy tuvo una comunicación con el fiscal de Kiev con un fiscal general adjunto de Ucrania con Oleksandr Shinalsky que es amigo él me decía que el pueblo sigue peleando con más ganas que las armas que tienen me decía ahora yo quería hacer una consulta esta reflexión que se está atinada sobre quién es Putin y la transparente que es Putin en sus decisiones me genera una preocupación importante porque él ya está hablando de una guerra nuclear y de la tercera guerra mundial sí en realidad este ha hecho dos ha hecho dos movidas ¿no? la primera para Putin ha sido terrible tener que sentarse en una mesa a negociar sin haberse cumplido el requisito que él pedía de que se fuera a Zelensky o sea esto realmente es algo terrible para él segundo es terrible para él que esté aislado del mundo o sea miren yo les voy a comentar cómo se ve la televisión rusa y cómo se ve la televisión ucraniana casualmente ya acá en Polonia ya no se puede ver la televisión rusa porque hay una directiva de la comunidad que prohíbe la televisión rusa ya no se puede ya no entran los canales pero hasta ayer uno ponía los dos los dos canales y veía que en el zócalo de la pantalla en el canal ucraniano decía la comunidad europea congeló los bienes de Putin y de la Europa en el canal ruso en el zócalo decía la comunidad europea congeló los bienes de Putin y de la Europa entonces pero lo decía exactamente igual uno tenía la impresión que era un espejismo de duplicación no mientras en una parte de un lado eso se festejaba como un avance de la democracia como un avance de la libertad y como un apoyo a Ucrania por su lucha en el otro lado en Rusia se usaba como una demostración de la victimización que tenían por el ataque de Occidente que traen que retrotraen a la fecha que se cayó la República Socialista yo no me voy a olvidar de la pregunta pero el argumento de Putin es nosotros cuando se cayó la República Socialista la Unión Soviética nos dividimos en 14 países de esos 14 países 11 fueron a la comunidad europea de esos 11 10 fueron invitados por la Nato estamos rodeados de armamento de la Nato y en este momento nuestra seguridad está en peligro vamos tenemos que exigir que se dibuje de nuevo el mapa de seguridad para que nosotros tengamos la misma seguridad que tiene la OTAN desde desde su parte desde su punto de vista entonces cuando uno ve eso ve dos posiciones el señor Putin se creyó tan fuerte realmente que puso como condición primero que Ucrania no entrara en la OTAN y que se fueran el armamento se retrotrajera al año 97 para los otros países un poco más cerca ya no dijo eso dijo yo lo voy a sacar a Jelensky hago un llamamiento al ejército ucraniano para que lo derroque a Jelensky porque es mucho más fácil hablar con un presidente militar que con Jelensky y el tercer paso fue sentarse a negociar lo que podría llegar a ser en principio un alto el fuego pero aunque no hubiera agenda en esa negociación si había un presupuesto Ucrania se sentaba sin ningún condicionamiento porque si le ponían un condicionamiento para sentarse no iba a esa reunión entonces hay una cierta una cierta caída política no hablo de la cosa bélica que está apoyada evidentemente está apoyada y está casi le está dando muy fuerte con todos los cambios y con todas las medidas con todas las sanciones lo de las sanciones lo de las sanciones es algo que tiene muchos efectos por ejemplo ustedes saben que los olímpicos no pueden participar en nada los olímpicos son tipos que hacen esto por amor o sea que son son los tipos más digamos más sensibles para para un país porque hacen se matan entrenando para lograr medallas en los Juegos Olímpicos etcétera tienen grandes contratos los olímpicos de Rusia que son grandes atletas no pueden participar en nada absolutamente nada pero un detallito a Putin lo echaron como presidente de la Federación Internacional de Judo Putin es KGB judoka y presidente son las tres partes de su vida en las que gira su amor KGB porque fue él dice que fue servicio judoka porque es le dedicó parte de su vida al Judo y presidente porque hace 20 años que está en el poder aunque se lo cambiaba con Medebre eso también es grave porque es eso es desprestigiarlo sin capacidad de reacción a Putin personalmente y yo tengo una teoría que claro como estoy en casa de amigos la puedo decir ahora viene el otro problema ahora viene el problema de los oligarcas miren nosotros tenemos un concepto los argentinos de que oligarca era no sé es un oligarca tenían una cosa defectiva en Europa del Este sobre todo en Ucrania y en Rusia el oligarca en realidad no es defectivo sino que es la definición de los hiper millonarios que han hecho el dinero con el nuevo régimen con el nuevo sistema económico a partir de la cortina de hierro a partir de la caída de la cortina de hierro estos señores son los que sostienen el régimen de Putin son muchas fortunas basadas en la energía fundamentalmente en la energía y después en el sistema financiero estos señores ahora tienen nombre y apellido han salido a la luz porque Suiza se ha plegado a a estas sanciones por primera vez en su vida Suiza se pliega a este tipo de sanciones y descubre quienes están atrás de estos grandes trusts y estas grandes fundaciones que son las propietarias de grandes empresas en Rusia o de grandes propiedades en todo el mundo y estos señores están en una lista que hizo Bruselas entre estos señores hay un señor que es el dueño de los supermercados día supermercados en el mundo día 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 estuvieron en la Argentina también están en algún momento estuvieron en la Argentina este hombre que tiene un fondo de inversión monumental tiene fue fue accionista de Carrefour en su momento se peleó y se vino este este hombre acaba de ser este nominado como uno de los que soporta con sus fortunas a el régimen de Putin o sea le van a frisar los activos ahora bien ¿qué hizo este hombre hoy? él dijo que como era una equivocación iba a renunciar a la presidencia del fondo de inversión que es el dueño de día para no dañar el patrimonio pero resulta que él se retira como presidente del fondo de inversión pero el fondo de inversión sigue dando fortunas que están canalizadas a Rusia para mantener el régimen puede ser parecido al caso de Abramovic puede ser parecido al caso de Abramovic que acaba de vender el Chelsea de Inglaterra y bueno claro digamos Abramovic es otro candidato es otro candidato ¿por qué dijiste Díaz perdóname perdóname ¿por qué dijiste no no disculpe no no ¿por qué dijiste lo de Díaz Díaz sigue estando en la Argentina ya no pertenece es él es él es un fondo es un fondo internacional es él entonces pero lo que quiero decir es que estos señores son ahora los castigados les van a sacar primero ya no pueden entrar con su jet a Londres ya sus hijos no pueden ir a estudiar a Londres ya las tarjetas de crédito que tenían ya no las pueden usar porque están congeladas y ellos mismos empiezan a tener problemas en lo que se llama el trade no pueden comerciar con Occidente las cosas a las que están acostumbrados a comerciar y estos señores es muy posible por eso digo que es una teoría que acá pase lo de en vez de lo de Putin pase lo de Rasputin porque Rasputin tuvo tanta influencia en la corte que terminó perjudicando tanto a la corte de los ares y a los nobles que los nobles lo mataron lo mataron porque se iba a llevar puesto el 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 satismo que en definitiva se lo llevó puesto entonces esta gente a esta gente hay que tenerla muy muy pero muy a la vista porque son el último el último soporte que tiene Putin interno afuera ya no tiene nada China ambigua ¿no? China bastante ambigua entonces yo lo que estoy viendo es que y digo el tema del lo que me preocupa es Lavrov a mí que hable Putin la verdad me parece que Putin es un 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 personaje ya hoy parece un personaje del show off trabaja para la pura galería para los los rusos a los que puede convencer y es por decirlo de alguna manera un un payaso es un tipo que tiene se ve que tiene la enfermedad de Howard Hughes ¿se acuerdan de Howard Hughes? sí el más rico de todo todo rico en su momento que le agarró una era hipocondríaco a tal punto que se murió encerrado en una habitación de un hotel con las uñas largas el pelo largo de viejo porque no deja de entrar a nadie para que no le metieran un microbio y si ustedes ven los videos de Putin fíjense a cuántos metros él es tentado de sus generales mientras sus generales están todos juntos algo le está fallando a este señor como para que tenga ese tipo de actitudes esas cosas que son casi show off yo creo que todos vivimos hace poco cuando él hizo una transmisión pública y a cada jefe de seguridad cada uno de la seguridad regional les hizo decir qué opinaban sobre el tema de Ucrania y cada uno fue diciendo que había que impedir y salvo uno que se equivocó y en ruso dijo que había que anexar entonces cuando dijo que había que anexar que seguramente era el plan B Putin lo retó públicamente y lo lo avergonzó públicamente Putin está sufriendo en este momento un deterioro creo pero miren quién está hablando está sufriendo un deterioro de su nivel político pero una erosión total brutal entonces a qué apela ahora a elevar la vara a hablar de la disuasión nuclear disuasión nuclear con Ucrania hablar de si él habla de la disuasión nuclear con Ucrania es porque está perdiendo la guerra porque Ucrania entregó Ucrania entregó todo el arsenal nuclear con el tratado Budapest en el 94 claro claro pero ahí ahí a ver ahí Putin no es el único no ahí estaba la Unión Europea Estados Unidos Gran Bretaña y Rusia que le hicieron entregar todo el armamento nuclear a Ucrania y con una cláusula de protección de la integridad territorial más la defensa ante el ataque enemigo mirá vos donde estamos ¿no? mirá vos donde estamos sí que decía que era el tercer arsenal nuclear del mundo el de Ucrania sí pero me parece que la amenaza de Putin perdón no se refiere a Ucrania Putin se está refiriendo al resto a Occidente claro es decir de atacar a Occidente o de o de en lo que en lo que su mensaje sería defenderse con armas nucleares porque él considera que que Occidente lo está atacando con todas estas bloqueos financieros y bloqueos personales y bloqueos a Rusia en todos los ámbitos bueno un dato en 2014 comparto comparto cuando fue lo de Crimea este es un mensaje para Ucrania a Ucrania no necesita darle este mensaje se lo está dando a Occidente ¿no? pero digamos este no lo veo bien al futuro del señor Putin no lo veo prácticamente o sea no lo veo mi percepción nada más no lo veo bien a Putin yo no sé cómo va a terminar esto no creo francamente que esté tan loco como para desatar una guerra mundial pero este les voy a decir algo también me paran y me cortan cuando quieran yo vi el discurso de Putin directo el día anterior el día anterior a que él reconociera a la república separatista el día que habló de Ucrania de que Ucrania no tenía ninguna justificación de ser que Ucrania era una era una confusión de Lenin era un error de Stalin y que todavía estaban buscando los papeles para ver si se justificaba encontraron una razón por la cual Nikita Khrushchev le regaló Crimea a Ucrania después de haberle pasado el trapo a toda su historia a todas sus estatuas dijo Ucrania no tiene razón de ser ¿cierto? bien los ucranianos son corruptos son drogadictos y hablaba en el rictus que tenía era de odio visceral era de odio un hombre que hablaba con odio y a mí me gustaría que pasemos un día un video de este discurso y alguna película en blanco y negro de Hitler cuando arengaba en su discurso del 39 antes de la de la del ataque a Polonia del 39 cuando arengaba a diciendo que el futuro era de Alemania y que había que exterminar a los judíos el odio es el mismo los destinatarios son otros pero los mecanismos son muy parecidos acá estamos viendo que está hablando el ex embajador argentino en Rusia y señala que si bien 141 países del mundo rechazan a Rusia por el otro lado también está diciendo que puede desatar Putin una tercera guerra mundial yo me inclino más por tu teoría por aquello de que la visera más sensible del hombre es el bolsillo y ayer Biden hizo un fuerte hincapié en su discurso de inauguración de las sesiones diciendo que iban a confiscar todos los bienes que tenían y además hizo algo enunciativo diciendo los yachts los autos de alta gama las propiedades los aviones que se le iban incautando porque les duele claro porque eso es lo que más les va a dolar y eso me parece que es el arma más potente que hoy tiene que hoy tenemos de occidente porque es la guerra vos dijiste bien claro la guerra ucrania es el primer elabón él va por occidente querías agregar algo vos si se quiere si en 2014 que tal Ricardo en 2014 cuando fue lo de Crimea en un momento occidente amenazó con sacar del swift que es lo que pasó ahora a Rusia y Rusia dijo que sacarlo del swift significaba la guerra y eso fue lo que impidió en ese momento que lo sacaran del swift bueno estamos viendo un reacomodamiento de occidente que pese a esas palabras de Putin en su momento lo sacó del swift y está jugando muy fuerte con estas sanciones que esperemos que tengan un efecto pronto y además yo diría que deberíamos leer el proceso de la unión europea porque la unión europea en este mes y medio último fue muy europea pero poca unión hasta el final porque Alemania no quería romper relaciones por el Nord Stream segundo Italia hacía reuniones de videoconferencias con Putin porque si le cortan la energía todo lo que producen le va a salir 37 mil millones de euros más entonces cada uno cada uno se la mía por lo que le iba a costar lo importante de todo esto es que hasta Hungría que declaró al principio que no iba a apoyar a Ucrania porque Ucrania no respetaba la minoría maguear que está en la frontera con Ucrania que vive ahí y que dice que no le respetan los derechos ancestrales etcétera etcétera perdón perdón si vos vieras la tensión que hay acá bueno lo estás viendo por televisión si estás con la pantalla y sobre todo la pausa me sorprendió Pérez San Martín Osvaldo que no es de regalar lisonjas precisamente cuando lo dice cuando lo dice realmente uno presta mucha atención y en la pausa hizo un comentario que fui muy impresionado con lo que estaba diciendo vos está bien vos lo estás aparte que conoces mucho más que los periodistas que están yendo como enviados sacando algunos como el caso Elizabeth Piqué que vive hace años allá pero que está en Italia vos conocés de primera mano esto porque vos has vivido los últimos 40 años casi 40 años has vivido prácticamente la mayor parte del tiempo allá entre Ucrania y Polonia entonces esto lo conoces que conoces los usos las costumbres te manejas de otra manera y que por eso es tan valioso tu testimonio y por eso no nos estás cansando para nada pero te cuento algo Jorge el día anterior a la invasión yo estuve en un evento con un amigo mío que es el ministro de deportes de gobierno son dos tipos muy jóvenes yo conozco a los que están gobernando no son estadistas no son estadistas pero no son drogadictos no son drogadictos son nacionalistas a ver ¿por qué son nacionalistas? nacionalistas son ucranianistas hace 31 años hace 31 años declararon independencia los que nacieron desde hace 31 años hasta ahora se criaron en un país independiente pero los que tenían 15 años que tienen 45 también se criaron en un país independiente y en un país independiente que quiere ser europeo entonces cuando miran el horror de lo que puede venir que es Rusia y para eso tendrían que girar totalmente se justifica este desbande de agente joven porque es toda agente joven que hubo en las fronteras para tratar de salir del país ¿cierto? así que vamos a ver cómo sigue esta película este van a tener que parar la matanza porque esto es terrible el descarco es terrible realmente terrible y la van a tener que parar porque si no la paran el próximo tribunal de Nuremberg se lo van a hacer a Coutinho muy claro muchísimas gracias Richard y queremos tener todas las semanas ahora no terminé porque les voy a tirar quiero preguntar un título ahora soy yo el que pregunta a ver le voy a decir dos cosas vamos al noticiero me dice que sigamos 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 listo un minuto no, no me pongan un minuto está muy interesante y ustedes desde allá están más interesados que yo así que desde el control esto es muy muy doméstico contanos hacernos la pregunta Ricardo una que por supuesto ustedes son gente que ha pasado por la magistratura Luis Sebastián es un es el prócer del ministerio público o sea no le digas eso ahora falta creer que es una leyenda y lo matamos prócer hay uno solo un tipo joven yo no sé qué hace cuidado esta es la realidad prócer moderno hay uno solo y es el muñeco gallardo este pero le voy a decir algo con con toda inconsciencia si a mí si yo fuera no se hubiera sido si yo fuera ministro de la corte y a mí el señor presidente ayer me tira ese bombazo del expediente adentro de los cajoneados etcétera etcétera cómplice me levanto y me voy así como se fueron los diputados que son parte de un poder del estado hubo cuatro jueces de la corte que tendrían todo el derecho de decir no mira eso no me lo puedes decir a mí y menos a todo a mí me está faltando respeto y sin darme el derecho y sin darme el derecho a réplica sin darme el derecho a réplica pero yo me hubiera ido porque yo estoy tengo mi cara yo me voy y después veo que si la réplica lo que pasa lo que pasa lo que me da mucha vergüenza me da mucha vergüenza porque yo tengo que dar la cara acá con este los ucranianos tengo que dar la cara que son imagínense yo tengo muchísimos empleados y tengo muchísimos amigos también imagínate el tiempo que se dedica a la actividad vitivinícola si no tiene amigos es porque hace veneno ¿cierto? entonces yo acá lo hemos probado todo entonces digamos y damos damos fe de tu vino damos fe de tu vino de que lo hemos probado todo si es excelente del local o sea no lo importamos del local yo estoy lleno de amigos ustedes saben que yo tuve que dar la cara porque cuando el señor presidente fue a visitarlo a Putin y le habló que lo quería conocer a los ojos que quería decirle que quería verlo que estaba podrido del Fondo Monetario y de Estados Unidos y además le dijo que le abría las puertas de América Latina a través de la Argentina ¿no? este yo tuve que salir a explicar a toda la gente que me preguntaba si estábamos alineados como país con el país que estaba por atacar a Ucrania imagínense que es muy difícil porque había un video que prácticamente era como un video un video pornográfico ¿cierto? es decir cuando a un tipo lo filman en una actitud pornográfica se la muestran y no tiene justificación para decir no es un armado más que armado el presidente se mandó esa pirueta y la pagamos nosotros explicando que no era así que el señor es una especie de barrilete que donde va a parar le sale el alto parlante y habla habla lo que lo que quiere lo que quiere hacer escuchar al territorio donde está volando esto va por mi cuenta no lo compartimos totalmente pero la pregunta la pregunta es que a mí me gustaría que me dijeran donde en el discurso del señor presidente de ayer está la condena a la invasión rusa en ningún lado en ningún lado y desde el principio están hablando situación generada en el territorio de Ucrania que situación generada situación que Ucrania Ucrania que la generó los rusos o sea no quiero explicar algo ofensivo pero la generó Rusia con la invasión con la agresión injustificada a un país independiente el speech writer que tiene el speech writer que tiene este hombre es un es un tipo inteligente porque fíjense decía que tanto dolor y tanta muerte no han logrado como ver la ética de los poderosos encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta solo lograr y solo lograr profundizar aquella desigualdad punto esto es lo que dijo en este contexto la paz del mundo se altera por la invasión militar de la federación rusa sobre Ucrania Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse o sea acá puso en el mismo nivel a Rusia que es un atacante un invasor con Europa que se está defendiendo muchísimas gracias porque de gallego a gallego de Fernández Enríquez lo tenemos a Jesús Rodríguez hace 10 minutos que nos está esperando y mandarle saludos porque te va a haber escuchado también todo Ricardo le voy a conectar que tu padre fue diputado radical por Córdoba por Villa María muchísimas gracias Ricardo y nos encontramos si Dios quiere y si vos querés también perdónen la charla pero la verdad que nos apasiona todo fue fantástico fue fantástico además escuchame esto es importante estamos viviendo horas de guerra mucho más importante que cualquier interrupción nuestra y que hablar de Fernández un abrazo Richard y cuídate mucho muchachos muchachos este ahora todos los meses en vez de marzo enero febrero marzo abril se llaman 2023 muy claro 2023 está clarito sí señor y vamos a nuestro invitado que nos está esperando hace un rato le vamos a tener primero la pausa y después hablamos con Jesús Rodríguez que nos hemos excedido el tiempo pero insisto que lo tenemos que tener a Ricardo todas las semanas pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte cómo prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y volvemos al programa después de esta charla tan rica con mi querido amigo con discípulo de la facultad de derecho Ricardo Fernández Núñez y tenemos en línea para hablar de este tema de Ucrania sobre todo un artículo que yo recomiendo muy especialmente sobre el Fondo Monetario Internacional que escribió en su blog creo porque también escribe como Osvaldo Pérez San Martino en el Semanario Digital Seúl donde ha escrito cosas muy interesantes pero en su blog Jesús Rodríguez a quien ya presento un excelente amigo un diputado y un político argentino que ha llegado a y lo digo yo porque me lo dijo y es público a que Santiago Kovadlov creo que es un filósofo que todos admiramos el Papa lo consideró Kovadlov el filósofo argentino viviente más importante y Kovadlov un día me dijo siempre tenemos una comida pendiente con el invitado nuestro Jesús Rodríguez que me dijo Jesús Rodríguez es el político más brillante de la hora actual Jesús después de esta introducción queremos ah y se cortó se nos cortó la comunicación bueno seguimos estaba hablando de Jesús Rodríguez sí sí ya sé y sí ¿resucitó o no? hola aquí estamos un gusto Jorge ¿cómo estás? no sé si escuchaste lo que había dicho de vos pero sí y merecido absolutamente y merecido te agradezco mucho desproporcionado y desmesurado vamos repito repito lo que dijo Santiago Kovadlov y actualmente es el presidente de la Auditoría General de la Nación nada más y nada menos vamos a los temas porque nuestro amigo de Ucrania nos comió medio más de un medio programa queríamos consultarte a vos sobre tres temas en primer lugar ¿cómo ves el tema de la negociación del Fondo Monetario Internacional cómo ves la posición que debería tener juntos por el cambio tu posición personal y después pasamos también a tocar el tema del maladado por así llamarlo discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del presidente con la vicepresidenta al lado y también del tema de Ucrania primera pregunta el tema del Fondo Monetario Internacional bueno pongamos los objetivos por orden y la Argentina necesita ordenar regularizar normalizar sus relaciones financieras con el exterior porque la alternativa la de entrar en atrasos o en default con el Fondo Monetario es una verdadera calamidad que va a pulverizar la actividad económica destruir el valor del salario hacer desaparecer eslabones de la cadena productiva generar mayor inflación impedir el financiamiento de las empresas argentinas en el exterior y podemos seguir así que la Argentina necesita regularizar sus relaciones financieras con el exterior quiere decir eso que el Congreso debe discutir los contenidos de ese acuerdo no necesariamente porque por ejemplo cuando fue la negociación con los acreedores privados el Congreso y la oposición impulsaban esa negociación pero no se involucraron en los contenidos en el detalle de la misma así que yo creo que esa es la posición que ahora sería deseable hacer forma parte de una actitud responsable de una oposición que le hace oposición al gobierno pero no al país y eso no significa ni coincidir con la estrategia del gobierno ni mucho menos ese es mi punto de vista en relación a este tema que yo admito que no es sencillo porque cuando uno escucha las descaminadas afirmaciones del presidente y las acusaciones que llevó adelante no tiene más que indignarse pero una fuerza política no tiene que acompañar la indignación social sino encauzarla y la manera de encauzar esa indignación social creciente que al mismo tiempo se exteriorizó en las urnas es la de ofrecer una alternativa y la alternativa es la de proveer certidumbre y previsibilidad y creo que ese es el camino que hay que recorrer perdón Jesús Osvaldo Pérez San Martín ¿qué tal? ¿cómo te va? vos decís que entonces juntos por el cambio debería votar favorablemente el proyecto aún cuando no, no, no no, no yo digo que lo que ve la técnica parlamentaria del momento dependerá de las circunstancias y de las características y de cómo se desarrollen los acontecimientos lo que no debemos hacer es contribuir a que contribuir a frustrar el acuerdo el acuerdo tiene que producirse y la responsabilidad y el contenido de ese convenio es responsabilidad del Poder Ejecutivo pero nosotros no eso no quiere decir necesariamente votar afirmativamente antes al contrario diría que lo que hay que votar sin llegar a ser necesaria una votación la necesidad de la de la refinanciación pero de ninguna manera los contenidos del acuerdo muy claro segundo tema el discurso de ayer perdón puedo hacer una acotación sobre esto que tal si en realidad con todas estas idas y vueltas con la cuestión del acuerdo con el fondo monetario y sus consecuencias económicas no debería estar ya trabajando juntos por el cambio serie y formalmente en pensar cómo vamos a salir de esta situación económica porque yo no veo que el gobierno esté planteando pese a todo el tema del acuerdo un plan económico que nos pueda sacar de esta crisis de alta inflación de parálisis del comercio de falta de divisas etcétera se está trabajando o no debería estarse trabajando ya en una opción para salir de esta crisis y que no que eventualmente esto no nos agarre sin tener ya programado una salida completamente de acuerdo yo creo que el gobierno es incapaz de ofrecer una recuperación para el argentino por muchas razones primero porque desprecia la calidad institucional y eso es un problema severo para pensar en imaginar siquiera la posibilidad de una mejora de las condiciones materiales de vida de los argentinos en segundo lugar porque su dispositivo de aliados internacionales es completamente extravagante para decirlo menos y no se comparece con ese objetivo así que no tengo duda acerca de la impotencia de este gobierno para ofrecer una opción y eso refuerza la necesidad que desde la alternativa de Junto por el Cambio se avance en ese sentido y en esa dirección ya antes de la elección general de octubre del año pasado Juntos por el Cambio hizo conocer los ocho pilares de propuesta para avanzar en la superación de la crisis y me consta que se está trabajando ahora en profundizar esas proposiciones para cuando lleguemos al gobierno tengamos más precisa y claramente el camino y la hoja de ruta para avanzar en la recuperación de la Argentina Gracias No, muy acertado ¿Qué opinión te merece el discurso de ayer? Bueno me pareció a veces yo estuve ahí así que no pude ver en vivo y en directo te diría lo siguiente a veces me me dos 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 recuerdos te voy a dar uno que alguna parte de su discurso me hacía acordar a cuando sobre todo con la cuestión tarifaria cuando el presidente le dijo que en el puesto dólares recibía dólares es inconsistente y la otra cosa que a veces me parecía no el discurso de un presidente de una asamblea legislativa sino en un dirigente en un congreso partidario porque le hablaba a sus a sus sostenes y a su fuerza y a sus militantes su fuerza política o a su jefa política pero pero olvidado en muchos aspectos que era el presidente de la nación argentina si realmente ese parecía que estaba directamente hablándole a la vicepresidente que por otra parte era la que conducía la suerte de maestra de ceremonia la que indicaba los movimientos y después yo creo que a lo mejor no 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 termino de no me cierro no me termina de cerrar bien el tema de el haberse levantado del recinto una parte sí de juntos por el cambio y la otra no creo que igual yo siempre sostengo que en nuestro espacio juntos por el cambio la fuerza que tiene justamente la unidad en la diversidad no buscamos la uniformidad sino la unidad o sea no eliminar las contradicciones sino justamente armonizar las diferencias que podemos tener pero la imagen que trasunto a la gente en general al público en general al público que no está tan metido en el mundillo en el político es que lo vieron como que había una división sí yo creo que no fue una imagen oportuna ni productiva pero en todo caso es secundario lo que tenemos que preguntarnos y trabajar nosotros juntos por el cambio formular una alternativa que tenga liderazgo que contemple un programa y que al mismo tiempo dé cuenta de la necesidad de construir la mayoría política y social para llevarlo a cabo tú vicioso del conflicto de Ucrania del conflicto la invasión del descerebrado de Putin sobre el territorio ucraniano contanos un poquito cómo lo estás viendo y viviendo se trata de un desafío al orden institucional al orden al orden global instituido el desconocimiento de las Naciones Unidas la vulneración de principios elementales que lo guían y lo fundamentan y el recurso de la fuerza que es la peor de las combinaciones en el mundo globalizado que aspira a ser casa común de todos los ciudadanos del mundo ¿y la posición del gobierno argentino al respecto? de una es una suma de contradicciones inaceptables que solo lleva a confundirle al mundo la posición de la Argentina porque casi diría que a mí no me sorprende ni me confunde la posición de otros países de América Latina porque es clara definida incluso en la que no comparto para nada Nicaragua o Venezuela pero la posición argentina confunde y eso en las relaciones internacionales la incertidumbre y la imprevisibilidad es la peor de las compañías y yo creo me parece a mí que esa ambigüedad se da también en los temas digamos domésticos y hace que se genere una parálisis del gobierno por ejemplo en el tema tarifario o en tantos otros no se puede estar todo el tiempo tratando de quedar bien con unos y con otros como decís vos hasta la posición que creemos equivocada en la medida en que sea coherente y se desarrolle bueno no será la mejor pero por lo menos tiene alguna viabilidad mientras que nosotros estamos permanentemente sujetos a estos vaivenes ¿no? Bueno esa es la consecuencia dramática de un episodio que es congénito al dispositivo de poder oficial que es la circunstancia de que una persona que no está en la pirámide del poder formal conduce esa fuerza política y el mejor ejemplo de ello es que nominó no en un congreso partidario ni en una elección interna ni en una asamblea sino por una decisión individual las dos posiciones políticas más importantes de la Argentina la presidencia de la nación y la gobernación de la provincia de Buenos Aires y esa debilidad de origen se amplifica luego con la derrota electoral y entonces lo que tenemos es un ejercicio permanente de equilibrio balances contrapesos y eso lo trae conjunto y eso es altamente contraproducente la posición argentina disculpa que vuelva sobre el tema anterior pero me quedé pensando algo esta posición argentina en materia de relaciones exteriores tan basculante ¿no es cierto? sacando no es una constante desde el año 30 hasta el presente con algunos cancilleres que me me pasan por la cabeza como Zabal Ortiz por ejemplo sacando esos intervalos lúcidos no ha sido una constante esa política anterior no hablemos ya del tema de la segunda guerra mundial con nuestra posición ambivalente con el eje y con los aliados pero no es una constante que en otros países no se ve por ejemplo siempre todo el mundo habla de la diplomacia de Itamaraty en Brasil en cambio nosotros es como que no tenemos esto suficientemente claro cuál es el objetivo la inteligencia y los intereses de que hablaba Alberti bueno por eso es cierto en relación a distintos gobiernos pero lo que estamos hablando al mismo presidente el mismo gobierno en las mismas semanas posiciones encontradas sobre un mismo tema eso ya es otra cosa eso se llama esquizofenia extravagante muy bueno por no decir histeria y además lo que nosotros llamamos un auténtico celig muchísimas gracias Jesús y esperemos seguir el contacto escuchándote porque siempre sos una voz clara y lúcida una cabeza pensante que hace falta tanto en la Argentina de hoy yo decía Jorge un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo enorme chau Jesús seguimos nosotros con nuestro programa y el creo que quedaron muchos temas en el aire ¿no? pregunten ustedes si quieren hoy nos vi ahí perdón para hablar de dos de una cuestión que le preguntamos a dos invitados y que tuvimos respuestas distintas habló del acuerdo porque es un tema complejo seguro el tema del acuerdo con el fondo cuál debería ser la actitud de la oposición yo le decía a Waldo Wall no quisiera estar en los zapatos en el sentido de que es mucha responsabilidad yo no sabría sinceramente hoy qué posición él Waldo Wall estableció una sí pero vos fijate que la posición en general hay como un hilo un común denominador entre Jesús y Waldo que es el siguiente ambos dicen en definitiva de no dark war no dark war al revés de dark war quizás Waldo dice bueno en un razonamiento él lo condiciona a que el oficialismo esté unido en la aprobación del proyecto claro y que caer en default no sería tan malo y Jesús que es un economista te está poniendo que caer en default no es saludable cuando caímos en default en la época de Dualde era se festejó de Rodríguez A se festejó y yo recuerdo que alguien me dijo un economista no me acuerdo ahora el nombre que me dijo estamos festejando como si un acreedor hipotecario te estuviera ejecutando tu casa pero además además caer en default es peor que eso caer en default significa no tener acceso al exterior y estaríamos como Rusia aislados sería exactamente lo mismo es decir en el mundo globalizado como el de hoy no existe un país que tenga todas las opciones del manejo de su economía porque hay una interacción entonces las pymes no pueden trabajar porque no se puede importar material las concesionarias de autos no pueden arreglar los autos esto no es un dato menor un amigo mío llevó a una concesionaria su auto y en la concesionaria le dijeron tenemos un problema no tenemos repuestos y tengo la concesionaria llena voy a tener que empezar a cobrar el estacionamiento porque tengo el taller lleno de autos para arreglar a mí me pasó también en una marca de primer nivel ya en diciembre que me dijeron están los repuestos en el puerto y no ingresan si el arreglo que tenemos que hacer requiere repuestos no sabemos si lo vamos a poder hacer esto ya está pasando en la Argentina y se va a profundizar entonces lo que pasa es que nadie explica claramente a la gente qué significa caer en defuos y dicen no sería terrible no dicen qué es lo terrible lo terrible es esto es la paralización absoluta de la economía porque la economía en Rusia y acá es una economía interdependiente entonces las fábricas no pueden producir las pymes no pueden entregar por ejemplo si uno tiene que hacer una ventana una abertura y llama a una empresa que hace aberturas de aluminio ay no me lo digas a mí que estoy en eso bueno no te pueden dar no te pueden dar un presupuesto porque no saben si van a tener no solamente el precio muchísimas gracias Luis fue un cierre interesante porque llevaste una cosa que parecería que es para iluminados que es que es el default lo llevaste al terreno práctico y el default llegó al programa según los objetos el default llegó al programa porque llegó llegó acá porque caímos en default con el horario 19.00 entregamos perfecto muchísimas gracias a toda la audiencia y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere a la hora 17 como siempre en Ecomedios AM 1220 entre ustedes y nosotros con Osvaldo Ezequiel y Luis adiós chau